Sergio Pérez aprovechó el receso de la Fórmula 1 para visitar México. En exclusiva para Univision Deportes, el piloto de Force India habló sobre todas las polémicas que lo rodean. Que no era penal. ¿Falso? Ah, no, perdón, perdón. No era penal. ¿Por qué? Se aventó en un clavado clarísimo. En el 2003, el mexicano fichó para McLaren, una de las escuderías más importantes. Sin embargo, su año fue desastroso y salió. El piloto responde, si fue injusta, su salida. Es verdadero, sí, yo creo que sí. Lo di todo con el equipo, no sé, sí, yo creo que sí fue un poco injusto. ¿Es verdadero o falta que en este momento tu corazón está ocupado? Verdadero. Previo al Gran Premio Inglaterra, Checo dijo que prefería no tener una mujer como colega. Mejor que se vaya a la cocina. A lo que el tapatío nos respondió si esto es cierto o no. No, falso. Fue una broma que al final no se tomó toda la entrevista y siempre he estado en pro de las mujeres. Y nunca fue mi intención a ofender a nadie. ¿Verdadero o falso que tu relación con Esteban no es tan cercana como muchos piensan? Verdadero. O sea, no tenemos una gran relación. Convivimos mucho, es una realidad, pero siempre cae como están en sus cosas. El contacto con Felipe Massa en el Gran Premio de Canadá le provocó una fuerte sanción y él dijo que un mexicano influyó en su contra. Le preguntamos si Adrián Fernández fue quien lo culpó. Falso. No quiero hablar mucho de ese tema, pero a mí quien me lo dijo fue el equipo. Yo no estuve ahí involucrado. El equipo me dijeron que fue él. Hace el momento ha tenido una temporada destacada en Force India y nos dice si continuará con ellos el próximo año. Falso, porque todavía no hay nada seguro en esos momentos. ¿Ferrani te ha buscado para el 2015? Falso. ¿No has tenido ningún contacto con la escudería? No. Y también se confesó sobre si el Gran Premio a la Fórmula 1 en México estará a la altura. Verdadero y estoy seguro que lo lograremos. Seguro lo más interesante va a ser el ambiente que se va a vivir este fin de semana. Jorge Guerrero y Cristina Romero, Univisión Deportes.